Vamos ya por esas noticias del Barça con todas tus dudas sobre el equipo culeto aquí en este vídeo Pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo haces aquí abajo, no tarda nada Y oye, estás suscrito al canal para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Si no lo has hecho aún lo puedes hacer ya de ya, estás invitado a ello Y también estás invitado a que dejes tu me gusta si te gusta el vídeo que viene francamente bien Ahí el like de toda la vida y vamos que empezamos con esas... Noticias del Barça ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a las noticias del Barça, la mítica, la santológica, la legendaria SIT de Barça News Empezamos hablando ya del FC Barcelona que se ha entrado a los órdenes de Ernesto Valverde Para preparar ese partido que tienen contra el Real Valladolid este fin de semana Decir que el equipo culé ha contado con toda la plantilla disponible Y que también Joaquín Ezgieta, portero del Barça B, ha formado parte de ese entrenamiento del primer equipo En detrimento de Jasper Ciles en que recordemos se lesionó justamente en el día de ayer Y por lo tanto no ha podido completar la sesión Joaquín va a ser convocado por Ernesto Valverde como segundo portero Y va a ser encarnado sustituir a Jasper Ciles en Puerto de 22 años de la cantera Y que se tienen muchas esperanzas puestas en él Tampoco ha entrado por cierto el propio Sergi Samper que sigue lesionado Eso sí, estará entre 7 y 10 días de baja El resto del equipo ya los hemos visto entrenando y de qué manera para prepararse choque ante el Real Valladolid Además según Mundo Deportivo afirman que el Barça está ya planificando la renovación de Ernesto Valverde Quieren reunirse con el técnico en las próximas semanas para cerrar esa renovación con el técnico del FC Barcelona Le quedó un año de contrato más otro opcional y quieren cerrar su continuidad también la próxima campaña Así que negociando ya con Ernesto Valverde esa prolongación en su contrato Eso sí, Ernesto Valverde pues poco a poco va ganando peso en el club Por ejemplo ganó el pulso que mantuvo con la directiva por el caso Osmand de Embele Cierta parte de la directiva quería que Dembele se marchara del FC Barcelona Es cierto que Ernesto Valverde no le trató demasiado bien después de ese Mundial 2018 Pero al final ganó el pulso la directiva con el tema Osmand de Embele Porque Dembele parece que se queda en el FC Barcelona Muchos directivos querían venderle pero Valverde fue claro Querían que se quedara y finalmente se ha salido con la suya El propio Osmand de Embele se quedara en el FC Barcelona esta temporada Y es que vaya equipo tiene Ernesto Valverde y en la prensa nacional Pues ha destacado tanto el equipo A, el primer equipo del FC, el titular que es este Que según la web de marca pues este el 11, el 11 de siempre, el esperado con 3-0 en portería Seguro Roberto, Piquet, Untiti y Jordi Alba en defensa Sergio Busquets acompañado de Coutinho y Rakitic en el mediocampo También nos manda Dembele y arriba Luis Suárez tanto como el Leo Messi Así que 4-4-2, yo creo que va a ser más bien un 4-3-3 El 11 del Barça el dibujo pero bueno, es el 11 que debe la marca Y también el diario ha sacado el plan B de Ernesto Valverde Por si acaso estos futbolistas no pueden jugar con jugadores menos habituales Como estamos viendo, como Arthur, como Malcolm, como Arturo Vidal Los fichajes sobre todo, Clement Nenglet En definitiva, el plan B del Barça destacado hoy por el diario Por lo que Ernesto Valverde cuenta con dos grandes 11 Yo creo que tiene la mejor plantilla del fútbol europeo, sinceramente lo digo Y el Barcelona que aspira a ganarlo todo esta campaña con esos 11 Decirle además que el propio Barcelona puede perder a Rakitic en los próximos días Ya lo hemos comentado antes en un vídeo que podréis ver por el canal o por aquí si sale Como es el caso de que Rakitic pues va a llegar una oferta por él En torno a 90 millones de euros procedentes del PSG Se reunirán por él y a ver qué pasa La noticia buena para el Barça es que Filipe Coutinho va a coger galones Va a seguir cogiendo galones, va a seguir siendo importante en este Barça El siguiente partido lleva ya dos partidos siendo suplente de inicio Aunque el Barcelona ha mejorado mucho con su salida Tanto como con el Sevilla como el anterior partido contra el Alaves Y por eso ya en el tercero va la vencida contra el Valladolid Coutinho será titular, va a coger galones, va a seguir siendo importante en este Barça donde Coutinho es fundamental De nuevo volverá a la titularidad Y mientras tanto la operación salida sigue su curso Paco Alcácer ha llegado ya a un acuerdo, se ve con el Borussia Dortmund Según la prensa catalana, tanto Sport como Mundo Deportivo Coincide en que está un pasito ya de cerrar su contratación por parte del Borussia Dortmund Se marcharon años seguidos con opción de compra Rafinha en mal de lo mismo, negocian por el Betis con él Pero el Betis de momento no está dispuesto a hacer un traspaso Y el Barça solamente quiere un traspaso por el propio Rafinha En torno a 30 millones de euros El Betis buscando fórmulas para conseguir costar ese fichaje Pero parece muy complicado Además De Jong ha hablado después de ese partido que jugó el Ajax Contra el Dinamo de Kiev Decir que el propio futbolista holandés rechazó Irsa Barcelona dijo que le ha quedado un año más en el Ajax Pero que fichar por el Barça sería dar un gran paso de su carrera Así que De Jong no le cierra del todo la puerta al Barça Pero de momento centrado en el Ajax Además Arturo Vidal le ha concierto en entrevista a Mundo Deportivo Dejando titulares suculentos El primero de todos ¿Cuáles son sus objetivos en el Barça? Estos Ganar todo Esos son los objetivos A eso vine ¿Y el título que le hace más ilusión? La Champions, claramente Pero como para mí Como equipo nuevo Me gustaría ganar la Liga también Todo, sé que Barcelona La ha ganado muchas veces Pero Yo quiero ganar todo también Porque son títulos nuevos para mí Y mi sueño es ganar la Champions Ambicioso el propio Arturo Vidal A ver qué tal le va en el equipo culé Y eso sí Ha sido inevitable Mandarle un mensajito al Real Madrid Recordando lo que fue Aquellas eliminator de Champions Con el Bayern de Múnich Alte del equipo blanco Y recordando también el VAR Esto ha dicho Arturo Vidal Con el VAR ¿Cree usted que el Bayern de Múnich Habría jugado la final de Champions Hace... Estaremos pendientes Me gustaría conocer tu opinión Acerca de todas estas noticias La puedes dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!